El Deportivo Cali El Deportivo Cali Pérez deberá presentarse el 22 de este mes a la pretemporada. Con la primera Copa Internacional de Pueblo Acuático realizada en las piscinas panamericanas, con la participación de siete equipos, la Selección Valle inició su proceso de escogencia para definir los 18 jugadores que estarán en los Juegos Nacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!